Una nueva presencia de influenza enciende las alarmas sanitarias en Perú. Se trata de la gripe aviar H5N1, cuyo virus afecta principalmente a las aves domésticas, como pollos, aves de corral y aves silvestres como patos. Ante ello, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conocido por sus siglas como SENASA, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días calendario. Doris Rodríguez, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio Fauna Silvestre, indicó que de acuerdo a un reporte hasta el 28 de noviembre se han contabilizado 10.000 pelícanos muertos, entre otras especies. Hay casos de aves de granja, sí, por el contacto con las heces, por ejemplo, de las aves silvestres. Podría haber llegado. Algunas pueden ser también aves que no muestran signos de enfermedad, pero que portan el virus. En varios puntos del país, los efectos de la gripe aviar dejan imágenes devastadoras, ya que se vienen registrando aves muertas en las playas. ¡PORO! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se encontraron pelícanos muertos en casa de un vecino del distrito de Surquillo. Un ave de esta especie cayó en su patio. Cayó anoche, no ha podido salir y bueno, como se ve, está bastante más estrecho. Estamos en plena ciudad, estamos en Villarán 1090. No es algo muy cercano al mar. ¿Pero qué tan peligrosa es la gripe aviar y cuándo corremos el riesgo de contagiarnos? José Luis Bustamante Navarro, coordinador nacional de zoonosis del Ministerio de Salud, advirtió que los humanos sí pueden contagiarse de la gripe aviar solo al tener contacto con las aves enfermas que se encuentran moribundas o ya muertas. El MINSA indica que entre los síntomas para saber si tienes esta influenza están presentes fiebre, tos, dolor de garganta o muscular, enrojecimiento de ojos y dificultad para respirar. Por otro lado, se ha descartado que el contagio se propague por el consumo de carne o huevos. Aún así, la preocupación del CENASA está en el contagio de aves principalmente criadas en nuestros patios y no tanto en las granjas industriales, donde se llevan a cabo los protocolos para evitarlo. Miguel Quevedo, jefe del mencionado organismo, declaró que no habrá cierre de playas y que lo recomendable es comer pollo o pavo congelados. Lo ideal es comprar pollo congelado, porque el beneficio de la carne, el animal tiene que sacrificado, mejor dicho el ave sacrificada, tiene que seguir un proceso de maduración la carne, lo ideal es eso, nosotros recomendamos siempre eso. También resaltó que las ferias en donde se venden este tipo de ave que se prepara por tradición en fiestas navideñas están prohibidas y el control de que no se realicen lo hará las municipalidades. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para más noticias de actualidad.